Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo la entrega número 39 de la colección Tarta de Fresa de Planeta de Agostini. Seguimos con las muñecas brasileñas. Es Tarta de Cereza o perdonadme la audiencia brasileña porque seguro que lo voy a pronunciar fatal, Cereginha. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. Aquí tenemos el fascículo. El interior sabéis que no lo muestro por problemas de copyright. Vamos a ver dónde está la tarjeta de felicitación. Aquí. Y aquí tenemos la muñeca. Vamos a ver la cajita por detrás. Son todas iguales. Vamos con la muñeca. Madre mía, menuda melena viene. A ver. Bueno, vamos a ver primero su maquillaje. Su carita es muy parecida a la de Tarta de Fresa. De esta muñeca creo que salieron de esta talla al mercado dos. Una en 1984 y la otra en 1986. La serie se llamaba New World y en concreto esta pertenece a esa serie. La muñeca de 1984. La muñeca de 1984 es muy diferente. Si te quedas al final del vídeo te enseño cómo era la primera versión de esta muñeca. Simplemente te diré que llevaba el pelo rubia, o sea que imaginaros el cambio. Vamos a ver el vestido. Lleva una faldita en tono verde menta. Aquí lleva pegado, creo. Sí, no viene cosido. Viene pegado la cereza que es la fruta que representa. El cuerpo es de antelina en rosa con una cintita en color fucsia por aquí y también decorando la falda. Las manguitas son en gasa en tono rosa. Las manguitas son semi-transparentes. Las medias, como es habitual en esta colección, llevan estos tonos. Fijaos, lleva aquí un lacito en tono rosa clarito. El pelo tiene un color precioso. Me encanta este color fresa. En esta ocasión el cierre del vestido es con un velcro, pero lleva el mismo problema del cuello que va portado a sangre. No va rematado de ninguna manera. Vamos a ver un poquito el peinado. Lleva aquí un flequillito y dos mechones largos. Un recogido aquí arriba y el pelo suelto. Los zapatitos son de rejilla también en tono fresa. Y el olor es que me cuesta mucho clasificar el olor. Pues es que no sé. Si a cereza tampoco es que me huela mucho. No tiene un aroma muy intenso. Es más bien flojito. Puede ser a cereza, pero es un olor más bien suave y dulce. Después de meditarlo he llegado a la conclusión de que el olor al que más me recuerda es al del caramelo Sugus de cereza. Me encantaban estos caramelos. No sé si los seguirán fabricando. Ahora voy a hacer unas fotos. Aprovecho y te cuento muchas más cosas de esta muñequita. Y al final del vídeo te dejo un avance del siguiente fascículo de esta colección. Sereginia se incorporó al universo moranguinho en el año 1984. Ataviada con un vestido verde a rayas, con un ribete bordado en el bajo y un estampado de cerezas en el pecho. Su look se complementaba con unas medias a rayas blancas y verdes y un sombrero color cereza. A diferencia de la muñeca que estamos presentando en el vídeo, la primera versión de Sereginia lucía muy diferente. El pelo era una media melena rubia con flequillo, sus ojos eran castaños y su rostro lucía pecas sobre la nariz. La segunda versión de esta muñeca se lanzó en el año 1986. Esta serie fue llamada New Wave y corresponde a la muñeca que estamos presentando en este vídeo. Aquí os dejo una imagen de la muñeca vintage que como podréis ver es casi idéntica a la reproducción de Planeta de Agostini. En 1992 se lanza la última serie de Moranguinho, que también contó con la presencia del Sereginia. En esta ocasión lucía un vestido color fucsia con el cuerpo en tonos blancos y verdes y luciendo en el pecho un estampado de cerezas. Se complementaba con un sombrerito de goma color rosa. Además de estas tres versiones en talla de 13 centímetros, también se comercializaron dos bebés de talla 35 centímetros. Una vestida en tonos verdes y la otra en tonos rosados. Si te has perdido algún vídeo de esta colección te dejo el enlace en comentarios, en la cajita de información y aquí para que puedas ver una recopilación de todo lo publicado hasta el momento. Suscríbete y dale a la campanita si no quieres perderte ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!